Hola, bienvenidos a otro nuevo vídeo de mi canal, después de haberos enseñado la guitarra Harley Benton Este paquete me llevo igual Decir que cuando pidáis en toma, ellos creo que lo mandan todo bien La guitarra suena bien, pero falla la sexta cuerda No sé si es por el grosor de las cuerdas, porque este tipo de guitarra las mandan con el grosor de cuerdas 0-10 Como que trasteé un poco, pero para lo que valió suena bien, para lo que toco yo, para ir a clases de guitarra me vale Me faltó un juego de cuerdas, venían dos Me faltó la caja exterior, que es una caja grande, venía con un agujero tremendo y tapado con celos Se ve que los de correos se hicieron un juego de cuerdas de 2€, pero bueno Reclamaré a todo, no les diré algo y nada más Y vamos con el asunto de ahora Y pedí este paquete a la Aliexpress Voy a verlo así, a ver si me jodo nada Porque ya sabéis que no me llevo bien con los cuerdas La cinta amarilla típica de ellos Me empaque también con los cuerdas de estos tíos Fijaros aquí, que a partir del 1 de julio ya cobran el IVA Aquí pone valor declarado 10 dólares, cuando me valió 30 Y el paquetito es este señor Thor Es que es la primera vez que recibo una caja, una figura con caja Aquí tenéis a Thor A ver si puedo elevar un poco la cámara Así Yo iba a pedir el de la primera peli, pero no lo había Que venía con el martillo Luego había el de Infinity... no, el de... Que era Infinity War, sí Pero no me convencía la cara Y este es el de Ragnarok Hay otra versión Me hace ilusión la caja Vamos a abrirlo El velito este La presentación no está mala Aquí viene Thor En todo su esplendor Pesa la figura La peana Viene con algún toque Porque viene suelto esto Y seguro que le dio las espadas Algún toque O si con un poco de saliva Pues no Viene algo rayado, pero bueno No me importa Un poquito Viene con el enganche este De la huevera Este, las pinzas El palo Que ya se lo pongo ahora Se pone así A ver Las espadas Buah Son de hierro, tío Yo cuando vi algún unboxing Flipéis Son de hierro Y pesan, es una pasada Están bien hechas Esto Para pinchar Y hacer Los trozos de queso Y eso El mango este se nota más Masaz, pero se nota distinto ¿No veis? Los mangos aquí Son de hierro A ver la figura Donde tengo las tijeras Voy a abrir así porque Como no tengo estantería Buah Como huelando algo, chaval Bueno, aquí tenéis a Thor La cabezota Es clavado, eh A la Thor La primera vez que tengo una cabeza de esta Es en la mano Se tiene que conectar así Aquí Ya encajó Está guapísima Pero tiene un dolor Como a plástico La del Capitán América no vea así, eh Aquí tiene el velcro Aquí tiene el velcro Le pondré este de la Weber A ver A ver A ver las espadas Y encajará esta animalada aquí Pues esto Uh, puede hacer parte porque no se atenden problemas Bueno, encaja bien Así no jodo la mano Así no jodo la mano Sí, encajan bien Me parece que no, pero encajan bien Pero esto Tiene que ir así, supongo A ver Subir esto Lo vemos Aquí tenéis a Thor Vais a ver mi mueble Ahí tenéis a Thor Yo esta no se la pongo porque si no Coge la capa Y como veis Está bastante chula Tiene un olor así a nuevo Esto es una pasada Los detalles estos hasta aquí El otro día vi la peli y tenía otros Caráteres me parece, pero mira esto La armadura está muy currada Plástico blandito aquí La hombrera Esto no se si viene roto a drede Porque yo con el cúter no le di Ya voy a mirar la caja Yo con el cúter no le di Si no estaría esto rajado Igual es así O me vino roto Mira, ah bueno, viene así Esto parece de las gafas El paño de las gafas No está mal la capa No queda muy bien así Pero bueno, si la pones por aquí Queda más fea Queda así Es inevitable Y aquí Crazy toys No sé si se aprecia ver aquí Pero la figura pesa Me valió 31 euros así Y vale Vale la pena Lo que pasa es que con la huevera Hostila bastante Pero las espadas es una pasada Y la cara A ver si puedo quitarlo ahora Parece que no quiere salir Mirad la cara No lo mismo verlo en la realidad Que por la cámara La ceja aquí Tal Tiene aquí una imperfección Como un piquito aquí Pero la cara se parece Tiene la cara de enfadado de Thor Y las espadas ya digo que es una pasada Y pesa bastante Y tiene un dolor característico La resina esta Detalle de las botas Eso está guay Vi el otro día la peli Es clavado Pero creo que esto es distinto No se le puede pedir todo perfecto Las espadas y los mangos son distintos A mí me molaba que trajese el casco Al menos Pero bueno Pero viene aquí esta imperfección Esto igual con un corta uñas Se lo quito Es un piquito Bueno la cabeza se mueve así Mira está triste Está triste todo No sabe que hostilase así la cabeza Pero bueno Está muy chula Muy elegante Por treinta y pico vamos Me tienen que venir dos más No voy a decir cuáles son Porque este medio Aprovecho un poco Aquí que guay lo de la musculatura No me fijé lo de las venas Se notan las venas aquí Que pasada Mirad aquí No sé si se aprecia Y aquí Y bueno hasta aquí Aquí el unboxing de Thor Espero que os haya gustado Me moló el detalle de la caja Porque así lo guardo la caja Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!